¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Vamos a ir a otra cosita Bueno, si queréis ser un verdadero de los FizzCorp podéis apoyar comprando videojuegos baratos ropa geek increíble de todo lo que se os pasa por la cabeza bueno, aquí veis del Joker porque es la página del Joker pero hay de todo podéis suscribiros por Twitch y uniros al canal de Youtube y esto lo hago porque como luego hago cortes de cada noticia por eso lo repito tanto bueno, que estéis en directo lo siento mucho pero tiene que ser así vale venga, va ¿Qué queréis? Marvel o Warner sobre Warner hay salseo ante todo os recuerdo los videojuegos baratos en la descripción del vídeo descueltazo para todas las plataformas ropa geek increíble de todo Star Wars, DC, Marvel videojuegos, manga anime impresionante y que podéis obviamente apoyar el canal dándole a unirse para convertiros en miembros y suscribiros por Twitch vale ah, y creo que no lo he dicho pero estamos de el sorteo en mi canal secundario de videojuegos vale esta noticia tiene que ver con los tóxicos vale porque vamos a ver a mi los tóxicos me dicen que me subí al éxito del Joker de Joking Fenix como que yo por algún motivo odiaba esa película se lo inventan mienten más que hablan se inventan que yo odiaba esa película vale y esto es porque el actor ayer en los saga le dieron porque se lo merece otra vez el premio a mejor actor por su interpretación en el Joker a Joking Fenix vale os voy a enseñar algo los que se subieron en el en el éxito del Joker son otros yo me tiré desde el minuto 1 informando de la película tengo hechos más de 150 vídeos sobre Joker de Joking Fenix filtraciones en ese de rodaje fotos vídeos entrevistas y el primero fue el 8 de febrero de 2018 ese fue el primer vídeo y la gente los tóxicos y seguidores de algún que otro loco que fanático vale dicen que no que yo del minuto 1 le tiré hate a esta película no entiendo por qué simple porque esta gente sus únicos argumentos es la mentira mentira es de lo que viven vale voy a no puedo poner la charla entera vale por temas de copyright voy a bajar la música y quiero que escuchéis lo que dice aquí Joking Fenix vale a ver a ver si se escucha a ver vamos a ver a ver creo que he puesto los valores bien vale a ver si se escucha vale obviamente dice lo que pone aquí arriba vale pero me hubiese gustado que se haya escuchado vale se escuchó espero que sí vale básicamente dice eso que su actuación y el reconocimiento que todo es gracias a la ayuda a subirse los hombros de que Heath Ledger lo subió a sus hombros para impulsarlo y aquí lo llama su actor favorito Heath Ledger todo lo que yo he filtrado y mis opiniones de esta película se han cumplido todo y están las pruebas para demostrarlo pero vamos a ir al primer vídeo vale un extracto cuando se dio la noticia vale ya os digo en 8 de febrero de 2018 hace prácticamente dos años vale dos años y me subo ahora al barco no a ver escuchar lo que decía yo aquí ya ves un Joker sin Batman el fandom tenemos que estar contentos y encima es un grandísimo actor no sé si es que lo van a desperdiciar ahí de hecho dato para los fanáticos Joaquin Phoenix estuvo durante mucho tiempo en el objetivo del huracán para ser Lex Luthor al final al final fue Jace Heisenberg esto me estaba muy proyectado para ser Lex Luthor pero no pudo ser no pudo ser por cierto también se ha comentado que el propio Leonardo DiCaprio estuvo a punto de ser el Joker que por esto se reunió cuatro veces con Todd Phillips pero no llegaron a un acuerdo y ahora hablaron con Joaquin Phoenix y Joaquin Phoenix yo creo que motivado por hacer un papel que lo hizo su amigo Geallegre no sé un poquito y es la cosa no sé si es para reencontrar al Joker quizás esto es morbo esto es algo que lo estoy comentando yo me gustaría saber vuestra opinión Joaquin Phoenix es íntimo o era íntimo amigo de Heald Legger eran inseparables Heald Legger hizo este papel el Joker lo abordó 10 años después de su muerte en el aniversario de su muerte le ofrecen el papel del Joker papel que curiosamente no se culpa de Jared Leto pero por razones del destino personaje que no está gustando a mucha gente a mi que me gustan los aseos y el morbo no creéis que es demasiada casualidad para que Joaquin Phoenix no se le pase por la cabeza honrar al personaje al último personaje que hizo su colega Heald Legger en la trilogía de Nolan de Batman el caballero oscuro yo no sé yo esta gente que se mueve tanto por sentimientos yo diría que sí yo estoy casi 100% es que sí y dos años tenemos esto lo único lo único y es lo único que se me puede criticar y tampoco porque si eres inteligente es imposible que lo critiques pero como son idiotas lo critican yo lo que dije de esa película que era absurdo sacar al Joker del DCU y que las primeras informaciones eran que Batman no estaría en la película que no habría referencias a Batman al final un año después ya vimos que referencias sí que había hace dos años era la Warner de la Justin Lee con Josh Whedon recién estrenado lo único que dije fue como leche se les ocurre hacer un Joker sin referencias a Batman y fuera del DCU a día de hoy sigo pensando lo mismo y me da igual que tenga 500 Oscars ese no es el tema el tema es que estamos hablando de superhéroes de personajes y sacas a un villano icónico de su universo y le quitas a su principal alter ego a su némesis lo sigo pensando el Joker me ha encantado sí el Joker me parece una pasapelícula sí Heath Ledger y Joaquin Phoenix los dos mejores Joker para mí sí pero eso no quita que siga habiendo estúpida pese al éxito la idea de sacar al Joker del DCU esto es como Thor Ragnarok Thor Ragnarok más de 800 millones de dólares es un éxito sí estuvo bien la película sí los efectos la producción me parece de lo mejor del UCM y lo digo sí pero a mí para mí personalmente qué me parece la película o el proyecto en sí hombre coger Thor Ragnarok una de las historias más duras de Marvel duras en cuanto a crudeza y a lo que ocurre es muy duro esa saga es muy oscura mucha muerte coger a Planet Hulk mi mi por decirlo de alguna manera mi saga favorita de Hulk desperdiciarlas unirlos y hacer una especie de tira cómica absurda para fumetas o niños de 4 años es que está en esa media ¿vale? el humor de Taika por mucho éxito que se haya llevado a mí me parece una mierda y odio Thor Ragnarok ¿eso me hace ser un estúpido y odiar todo lo que haga Taika? no porque lo que hizo Taika con el Mandaloriano me parece una pasada me encanta igual que esto el Joker me parece una barbaridad una pasada de película Joaquin está increíble que se lleve todos los Oscars que se pueda llevar esa producción de Thor Phillips pero a los hechos pecho es absurdo tener distintas películas que no se tocan entre sí de personajes tío si no me gustase en el mundo de los cómics pensaría otra cosa si no fuese fan de Batman pensaría de otra manera me quedaría solo en el producto y no en los sentimientos que me provoca ese producto gracias a esas referencias a Batman que hay en Joker se nos permite soñar a los fans de Batman en que en Joker 2 se puede hacer algo con el personaje aunque sea como he hecho yo varios vídeos de teorías o de lo que me gustaría ver un Batman mezquino un Batman negativo un Batman de otra versión o sea un Elseworld que en este mundo Batman sea malvado eso me gustaría verlo incluso no pero el concepto Joker y Batman para mí tienen que ir unidos y hace dos años no se sabía nada lo único que se sabía era que Batman no iba a estar en la película de ahí mi crítica a esa idea pero todo lo demás maravilloso ¿por qué la gente no abre un poquito los ojos y se lava los oídos? y respeta y respeta pero no es más fácil decir que yo le tiré hate a esta película ¿y qué? al menos cuando hablo hablo con conocimiento de causa ¿vale? pero en fin esta es la cosa ¿vale? mi enhorabuena a Joking Fenix me encanta que ya empiece a hablar de Heath Ledger y ojalá en el discurso de los Oscars cuando le den el más que merecido premio al mejor actor principal se acuerde de su amigo Heath Ledger para mí sería algo precioso y que Joker 2 esté Batman por favor ¿vale? buena gente vamos a ir a otra a otra cosa perdón pero así me pongo emocional pero es que me han atacado muchísimo con mentiras ¿vale? y yo no acepto a la gente que esté feliz que en el Joker no esté Batman es que hay gente que está feliz que dice que el problema era Batman no el problema son los guionistas y la propia Warner ¿cómo carajos Batman va a ser un problema? el problema es Batman ah y Christopher Nolan con sus Batman no no hizo buenas películas con un Batman el problema no es Batman el problema es Warner ahora estamos diciendo que las películas de Batman de Nolan son malas vamos yo ya me espero cualquier cosa ya sabéis los peores haters son los mentirosos tío en fin muchas gracias por verme y vamos a otra cosita ¿vale? a otra cosita que aburrido un kilogram de another cosita